Mi amiga La tiene sin cuidado lo que digan las demás personas Decide ser saciada en el amor que es lo que más le gusta Mi amiga me ha pedido que la tome porque está resuelta Hacerle fiel al hombre que en amor no le responde nunca Le falta mucho amor, mucho amor Yo soy su amante, su feliz soy, su consuelo soy Brindándole un amor que no se exhibe en la vidriera Porque esta picardía solo queda entre mi amiga y yo Por amor Brindándole un amor que no se exhibe en la vida Le falta mucho amor, mucho amor Yo soy su amante, su feliz soy, su consuelo soy Brindándole un amor que no se exhibe en la vidriera Porque esta picardía solo queda entre mi amiga y yo Por amor Por amor Será porque le falta mucho amor Estuvo sola y amargada no vivir las sensaciones que renuevan al corazón Será porque le falta mucho amor Soy la luz que le trae sensualidad Ya no habrá más soledad Solo sonrisa y felicidad Música 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 Será porque le falta mucho amor Soy su amante, soy su amante, su delito soy Entendí que se moría de deseos, de deseos Música Será porque le falta mucho amor Soy su amante, su delito soy Yo soy la llama ardiente de su amor Que no se apaga nunca, no, no, no Música Será porque le falta mucho amor Soy su amante, su delito soy Pide, 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 pide que la quiera, pide que la tome De cualquier manera Será porque le falta mucho amor Soy su amante, su delito soy Yo soy su amigo ideal, su cómplice por amor Soy su razón de luchar Música 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 Música